PAPA, 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 PAPA Barcelona siempre alegre y bien despierta para el amor Abierta pa' los artistas y enamorada de un cantor Barcelona la rumbera con este ritmo que hace bailar Esa rata última mera y color mirando al color Una y una, dos, dos y una, tres PAPA, 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 PAPA PAPA, 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 PAPA Carmen Amaya la reina del yo beso Santiago Regal De la Argentinaaktagracia, es como rojo trua Nueva York Esa guitarra canastera y cantó, pero el cantor Una y una dos, dos y una tres Un patatadana, un patatadana, que buena es que Una y una dos, dos y una tres Un patatadana, un patatadana, que buena es que Para papá, papá, para papá, papá, para papá Militere de Buenos Aires, con tu aire milonguero De papá, de Barcelona, trae la rumba y de su sol Con tu gapa, tu sombrero, haciendo el de mi tía Lejas antes a la vida, ya las cosas con sabor Una y una dos, dos y una tres Un patatadana, un patatadana, que buena es que Una y una dos, dos y una tres Un patatadana, un patatadana, que buena es que Una y una dos, dos y una tres Un patatadana, un patatadana, que buena es que Una y una dos, dos y una tres Un patatadana, un patatadana, que buena es que ¡Gracias!